El tritófano es un aminoácido esencial que ayuda en el cerebro a producir serotonina. En la cocina que te cura vamos a preparar un plato específico para estimular nuestro estado anímico. Una crema de cacao con bebida de avellanas. Vamos a prepararlo. Pues vamos a empezar a cocinar nuestro postre. ¿Qué os parece? Cogemos el delantal y os cuento los ingredientes. A ver, esto que veis aquí de la derecha, esto es cacao. Cacao natural, tal y como se vende, sin azúcar y sin nada. No tiene nada que ver con el chocolate. Es decir, es la base del chocolate, pero es cacao sin nada de azúcar. Unas pasas, unas semillas de sésamo, una melaza de cereales. En este caso he puesto cebada también, porque para nuestro estado anímico la cebada es fenomenal. Entonces, melaza de cebada y una harina de arroz. ¿De acuerdo? Arroz integral también. Prefiero que utilicéis arroz integral. Entonces, aquí mismo lo que tengo cociendo ahora mismo es una leche de avellanas con un palito de canela. ¿Veis? Bueno, pues ya está. Medio litro aproximadamente. Y vamos a hacer ahora el postre, que va a ser súper rápido, pero veréis que va a ser súper rico también. Mirad lo que vamos a hacer. Os cogeis un cacharrito de estos. Cogeis dos cucharadas soperas de cacao. ¿Vale? Otras dos cucharadas soperas de harina. Esto lo podéis disolver con leche o con un poquito de agua. ¿De acuerdo? Hacemos esto. Con muy poquita agua, lo suficiente que nos permita disolverlo en frío mejor. Si lo añadís ahí, corréis el riesgo de que se os haga grumos y tengáis que andar utilizando la batidora. Pero en frío se deshace muy bien. Si no, pues también con unas varillas. Si tenéis en casa unas varillas estas de metal o podéis disolverlo. Pero bueno, como veis con la propia cuchara se ha disuelto fenomenal. Bien movido. Entonces, os he dicho, esto está caliente. Vale. Esto está caliente. Y lo que vamos a hacer ahora es añadirlo. Queda como una especie de crema espesa. Y lo vais moviendo. ¿Que queréis aprovechar un poquito lo que queda aquí para los más golosos? Pues venga. Aprovechamos todo lo que queda. Y lo añadimos. Y ya lo único que tenéis que hacer es mover esto. Así. Hasta que se espese. Podemos poner el fuego un poquito más fuerte. Y ya está. Sabéis que el cacao es muy bueno en serotonina. Estimula una hormona que estimula el cerebro y que ayuda a nuestro estado anímico. Vamos a dejar que hierva un poquitín porque eso va a ayudar además a que coja consistencia. Fijaros qué maravilla, ¿no? Poder hacer un postre sin tener que utilizar huevos, sin tener que utilizar lácteos, sin tener que utilizar gluten. Un postre que es específico para problemas de todo tipo. Gente que tenga problemas de alergia a cualquiera de estos ingredientes que os estoy diciendo. Podéis hacerlo perfectamente. Y además encima que esté bueno. Y encima fácil de cocinar. Una cocina que te cura podemos hacer milagros con los ingredientes. Mirad cómo ya va cogiendo espesor. De cualquier manera, si veis que os queda a lo mejor un grumillo o algo, pues simplemente lo pasáis por la batidora. Ahora lo único que vamos a hacer es endulzarlo y esto lo vais a hacer a vuestro gusto. Yo le voy a añadir como dos cucharaditas, bueno, dos cucharadas soperas de estas de melaza, de cebada, como os digo. Porque la cebada ayuda también a los estados anímicos. Sobre todo es buenísimo para el estrés. Cuando estéis estresados, acordaros de la cebada, que además la venden en copos y en granos. Mirad cómo ya va cogiendo textura. Una, vamos a poner otra más. Eso es. Parece una miel, ¿verdad? Es que en definitiva es como una miel de cereales la cebada. La podéis comprar de otros cereales, ¿eh? También hay miel de, o sea, cebada de arroz, cebada de avena, de todos los cereales. Bueno. Pues mirad, esto de todas formas ahora cuando lo sirváis, lo dejáis que se repose y luego ya se termina enfriando y quedándose totalmente hecho como una especie de natillas, como una cremita. Vamos a apagarlo ya y lo vamos a servir, veréis. Voy a poner un mantelito aquí para que veáis cómo queda. El postre. Como habéis visto, súper rápido, ¿eh? Tenemos que dejarlo enfriar de todas formas, ya sabéis. Le vamos a poner encima, pues, unas pasitas. También fenomenales para estimular nuestro estado anímico. Y un poquito de sésamo. Y el postre está servido. Así que, a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.